En este preciso instante, instantes, disculpen, estoy solamente a la espera de que se desbloquee el capítulo 3 para comenzar a grabarlo, sin embargo, me hace falta solo una carrera en la temporada online para poder cobrar el siguiente cofre de oro, que es un cofre muy muy especial, observen, aquí se los voy a poner, este video va a tener una pequeña pausa porque va a ser parte obviamente del capítulo 3, así que vamos a hacer esta carrera súper rapidito, vamos a ver si la gano, pero observen, he llegado bastante lejos para mi personal, mi récord personal regularmente había sido 4700, ahorita por algún motivo tengo la oportunidad de subir, estoy en 4814, me toca contra un GTR, vamos a ver cómo me va, recuerden que como siempre les digo, voy a tratar de sostener el dispositivo de otra forma para poder correr bien, y no como lo hago siempre, así que vamos a ver, ojalá, ojalá le pueda ganar, así que vamos a ver, ese es mi auto favorito contra mi mejor auto favorito ahorita, así wow, malo estar, va buena no! no! No deslice lo suficiente Pero no importa Yo creo que para ver mi tiempo mejor Bueno, si le hubiera ganado Pero bueno, no importa Lo excelente de esto Es que aunque ganes o pierdes Te ganas el cofre Así que vamos a abrir esta belleza Esta belleza tiene que traer un montón de planos Si no me equivoco Espero algo bastante bueno Bastante bueno, observen todo esto Es una belleza, de atrás hacia adelante, vamos a ver Supra Lamborghini Aventador, wow, fueron 3 A ver, una buena pieza Más piezas Observen, mejora disponible Mercedes AMG Mejora disponible, BMW M4 Ok Mazda RX-7, Skyline La versión más pequeña del que ustedes Muchos tienen el desafío activo Ok, esto, no sé si lo han visto alguna vez Algunos, pero cuando llegas al máximo De la cantidad de planos se convierte en Convertidos en chatarra Dice Creo que son las cositas naranjas Que ven arriba, debajo del combustible A la mano derecha Que dice 34 No, dice 341.130 Bueno, creo que es lo mejorcito aquí Bueno, me gano el dinero De esta temporada De la segunda Del segundo Me gustan mucho Los planos de Lamborghini Aventador Son muy buenos Tengo 4 autos a los que les puedo subir el nivel Y bueno, pierdo aquí un poco Espero que no me bajen demasiado Vamos a ver Bueno, fueron solamente 12 Está bien, lo acepto La verdad es que estoy Estoy luchando contra puros autos tuneados Así que No es de esperar No, no está más de esperar Que me sucedan cosas como esas Así que bueno Vamos a hacer una pequeña pausa Y volvemos dentro de un rato Con la apertura Del capítulo 3 Pausa y volvemos Ok, este capítulo se llama 3 Con la corriente Me imagino que deben de ser Más de 5 carreras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos a ver hasta Qué tan lejos llegamos ¿Sí? No se olviden No tengo tareas diarias hechas ahorita Que esta belleza Es el premio De este desafío Ok Algunos se preguntarán siempre ¿Por qué yo tengo este auto Y ustedes no? Recuerden que vuelvo y les repito Este juego Asigna los desafíos En base a los autos Que no tengas Si hay un auto más antiguo Que no tengas Te va a designar Ese y no este Sí ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Quise pasarle ahí a pelitos, como diría el otro, pero no pude. Oiga, en el video anterior, alguien me escribió que por qué gasté el ticket. Recuerden que les dije que iba a ser el capítulo completo. Aquí voy a tener que hacer lo mismo, porque me faltan dos. Sé que hubiera esperado, pero ahorita no puedo esperar, ¿sí? No tengo más tiempo para esperar. Si no, el video va a publicarse hasta mañana, imagínense ustedes. ¡Gracias! ¿Saben? Muchos se preguntan a veces qué tan fácil o difícil son ciertas carreras. En realidad, por el momento, este evento, para mí, que he completado, puedo contar, yo creo que más de 5, 6, 7 eventos. Esto se dice, with friends to masters of the galaxy. No, no podemos jugar eso. Los desafíos más difíciles son los del probing round, que son los campos de prueba. Y la verdad es que podría decir que uno de los desafíos más difíciles fue el del Porsche Spyder. 9-18 creo que se llama. Me costó bastante. ... Porque, ¿saben? Por qué, meilleur, por qué hay... ... ... ... porque saben por qué exactamente para mí era un poquito más difícil porque en realidad los autos por algún motivo corrían era mucho más rápido ok disculpen estaba viendo algo en otro dispositivo no powerhouse ¿quiénes son los powerhouse? es la primera vez que escucho ese nombre o que leo ese nombre disculpen no es que escucho saben hubiera sido súper súper interesante que esos personajes tuvieran una voz aquí a ver esto se reinicia no tengo dinero todavía y ya podemos comenzar a repetir carreras así que esas son las etapas en las que vamos a aprovechar tratar de conseguir crédito y piezas extras a ver a ver ah 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 Wow, pensé que me iba a quedar a medio camino Ok, allá atrás me dice 713 el final de la carrera Yo tengo varias, varias piezas que instalar Vamos a ver algo ahorita Y lo que me he ganado en estas carreras también La verdad es que como no había oportunidad de repetir ninguna carrera No puedo decir que tengo suficientes piezas Así que está un poco difícil llegar a 713 Vamos a ver Vamos a ver Sí, sucedió lo que les decía Ok, no importa, no importa Voy a hacer algo Miren, vamos a instalar las piezas para darme cuenta Si vale la pena gastar el oro Voy a instalar las piezas Tengo suficiente crédito para comprar Ah, sí, se me olvidaba esto, observen Yo creo que con esto podemos subir bastante Vamos a ver Sí, creo que sí podemos llegar sin ningún problema Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Wow, tengo tres, imagínense Las tres exactitas para instalarse Y creo que no llegamos, no, no llegamos Ok, voy a hacer una pequeña pausa Obviamente para esperar los tres siguientes tickets Perdí la carrera anterior Tal vez más que nada por las prestaciones del auto Observen, yo tengo un par de tareas hechas Así que, pausa y volvemos chicos Ya tengo mis siguientes tres tickets Así que vamos a ver si completando el capítulo 3 Podemos llegar al suficiente PR para la última carrera Estoy en 7-11 La verdad es que no he recogido muchos créditos Para comprar cosas en la tienda Pero se supone que a medida de la carrera Debería poder llegar sin ningún problema Hay carreras para repetirse Sin embargo, no voy a malgastar tickets Quiero terminar el capítulo Y después comenzaré a repetir carreras Para ver qué logro recoger y conseguir En esas carreras de repetición Que son muy importantes hacerlas Miren, ellos la verdad es que incluso están recomendando Los mismos personajes de juego Que haga la repetición de carreras En las paradas Le dicen ellos No sé si llegue al PR necesario Vamos a ver Solamente necesito dos puntos Se me había olvidado que esta carrera la perdí hace un momento Se me había olvidado la onda Y me quedé viendo el cronómetro Que iba avanzando demasiado rápido Chicos, cuéntenme ¿Cómo van en su desafío del GTR? Ok, muchos me preguntan ¿Qué consejo? En realidad, bueno Miren, las carreras no son difíciles Solamente tienes que organizarte bien en hacerlas Y no desperdiciar Ni tiempo ni dinero En, como le explico mal En piezas que Que de repente vayas a comprar en la tienda Y no la necesites O algo por el estilo Lo importante de todo esto es tener oro Mínimo ¿Qué te puedo decir? 999 son 18 Vamos a decirle unos 200 Unos 300 De 300 o 400 lingotes Te pueden ayudar a conseguir un auto No es que sea obligatorio Pero si te pasa algo en medio de la carrera Debes de saber que eso te ayuda A avanzar mucho No es para comprar el auto Sino más que nada es para ¿Cómo les explico? Tener oportunidad de completar alguna carrera Si en caso de a uno puedas Wow, casi me choco ahí Iba a hacer algo para Tomar la curva deslizándome Y no pude Casi me choco Díselo a la banda Ustedes saben que acá Existe un tipo de Una personalidad Entre el pueblo Que es ser Del barrio Del barrio no es malo Miren Yo recuerdo que yo viví En un lugar Vamos a ver si llego al PR En un lugar que No le agrada a muchas personas Acá en mi provincia Porque lastimosamente Hace mucho tiempo Había mucho índice De delincuencia Y muchas cosas como esa ¿En serio no vas a subir? A ver, ¿en serio no subiste? No, no subió ¿Y ni siquiera subes ahí? ¿En serio? Ok, creo que voy a tener Que hacer una pausa Porque No voy a gastarlo No lo voy a hacer todavía Aunque de repente sí Pero la gracia no es grabar El, como les explico Repeticiones Así que Vamos a hacer una pausa, chicos Y cuando Grabe el otro pedazo del video Les cuento lo que les iba a contar ¿Sí? ¿Vale? Pauce y volvemos Ok Ya tengo mis tickets restantes Y me faltan un par de horas Para Solamente tuve que ¿Cómo les explico? Hay algo que me di cuenta Yo creo que ustedes Lo tienen que saber Yo en verdad Lo había visto hace mucho tiempo Vamos a correr esto de una vez Pero Vamos a ver Si les explico Pero no va a ser en este video Va a ser en el siguiente ¿Sí? Yo espero que ustedes Vayan muy bien En su desafío El que tengan actual Solamente Todo el mundo me ha comentado Por lo menos Yo tengo el murciélago Ustedes muchos tienen el GTR No sé si alguien más Tiene otro desafío diferente Obviamente Hay personas Que no tienen desafíos Porque ya tienen los dos autos Así que No sé Qué cantidad de desafíos Ellos habilitarán Para hacer todo esto Vamos a ver Vamos a terminarlo Y Y terminamos De conversar Lo que les decía Aquí Eso chinos No sé si No sé si Tiene No sé si No so No sé No sé No sé No sé No sé No sí No sé No sé Lo tá Todo No sea No sé No sé Yo sé que a ustedes es igual que a mí A veces nos sorprende instalar una pieza Y no subir el PR Eso es un poco molesto Porque a veces en ocasiones repetimos carreras Y no hay forma Ok No hay forma de subir el PR Sin embargo En ocasiones cuando Como les comento Hay un anuncio que aparece Vamos a esperar que se habilite la siguiente zona Y les voy a explicar exactamente Al parecer eso nos ayuda a buscar Supuestamente Las piezas Que en realidad necesitamos para subir el PR Yo creo que ustedes lo sabían Yo en verdad me estoy dando cuenta Así que bueno Ya completamos el capítulo 3 En realidad tengo todavía suficiente tickets Vamos a ver si de repente Repito un par de carreras No tengo casi muchos créditos Vamos a ver aquí algo rapidito No Tengo crédito para comprar algo Pero no lo que quiero Vamos a ver algo aquí 77 de oro No gracias Así que bueno mi gente Vamos a dejarlo hasta aquí Recuerden que este es mi desafío actual Yo espero que ustedes también tengan uno disponible Así que a completarlo chicos Gracias siempre por estar aquí Gracias por ser parte de esta Gran pequeña pero gran familia Y hacer de este canal Un gran canal Saludos Un abrazo si les quiere Cualquier consulta por Instagram Saludos Gracias por ver el video Un abrazo si les quiere